Hola chicas y chicos como saben espero que se encuentren muy bien pues aquí trayéndoles otro nuevo videito aquí al canal como lo saben pues ya estamos subiendo videos más constante cada dos días creo y pues bueno aquí les traigo compartir este video que lo vamos a hacer en punta estileto extra larga están super bonitas las uñas un poquito pues tan bonitas las uñas espero que les gusten vamos a estar trabajando como ustedes bien saben con los acrílicos de fantasíneos y con el pincel número 12 de la marca Believe más adelante les estaré mostrando los dos acrílicos que estuvimos utilizando se los voy a pasar a mostrar en cámara por si lo quieren utilizar ustedes pues lo busquen estamos trabajando también con el acrílico cover shine como lo pueden observar que lo estoy aplicando en el área de cutícula este es un difuminado esto no es la técnica del hombre ni la técnica baby boomer solamente es un difuminado de cover con mezcla entonces vamos a difuminarlo para perderlo en este tono que se vean como de dos tonos y bueno vamos a aplicar la segunda perla en el área de cutícula recuerden que cuando vamos a aplicar la perla del área de cutícula hay que voltear nuestro dedito 45 para evitar para evitar tocar piel por accidente y si llegan a tocar piel pues hay que hay que limpiar de inmediato para evitar el levantamiento prematuro chicas les quiero agradecer a todas aquellas chicas que están entrando nuevas al canal y a todas las que ya estaban desde antes que me siguen las que ya son antiguas las que las que son este nuevas aquí en el canal muchas gracias por decir que los vídeos que les estoy subiendo les están ayudando bastante pues gracias por decir que les explico bien que me entienden es de lo que se trata en lo que es este vídeo de que ustedes entiendan cómo aplicar cómo hacer las aplicaciones y que aprendan diseños de salón estos diseños ustedes los pueden meter a su mesa de trabajo y cualquier cliente se los puede pedir o se les pueden llegar a gustar obviamente yo solamente les traigo a compartir lo que es la pues les traigo a presentar lo que es como un ejemplo un este pues un ejemplo de un diseño que ustedes pueden llegar a hacer lo pueden recrear tal y cual está aquí en el vídeo lo pueden hacer poniéndole su toque personal y bueno vamos a seguir explicando el vídeo aquí en la en esta otra uña en esta otra uña de este dedo vamos a estar haciendo la técnica de reversa ustedes pudieron observar cómo aplique yo primero la perla y después la jale un poquito hacia uña natural y después con la con el cuerpo del pincel o sea los laterales vamos a estar dándole la figurita a esa redondeada lo que es la técnica de sonrisa si la de sonrisa verdad si la el área sonrisa y con otra perla en el área de cutícula la vamos a presionar perfectamente bien volteando nuestro nuestro dedito 45 para como les dije anteriormente evitar que el acrílico nos corra hacia piel vamos a difuminarlo muy bien con la primer perla que pusimos y vamos a seguir viendo pues aquí vean cómo me queda lo que es la técnica de reversa de lateral como se las puse vamos a estar aplicando este color que es un rojo tinto es un color muy bonito de la marca de fantasíneos o es un vino como se le quieran poner pero pues ahí dice rojo tinto entonces aquí están es lo que hay aquí en el vídeo verdad es pues el nombre si yo del del de este tono yo siempre aplico chicos cuando voy a hacer cuando hago técnica de reversa siempre aplico lo que es perla de o sea lateral por lateral no aplico una sola perla y me la llevo al siguiente lateral sino que aplico lateral por lateral para que me queden más o menos pues igual no o sea que me queden bien las anclas de tensión y todo eso hay que limpiar el área de sonrisa si se te llega a manchar aquí como pueden observar se me quedó un poquito como que dio la forma cuadradita y ahí quedó fue un tipo de error porque no limpia de inmediato sino que aplique la segunda la tercera perla que la del área de punta sin limpiar antes y me quedó un poquito cuadradito de ahí pero pues la verdad el diseño se ve bonito está bonito el diseño espero que les guste chica y espero que lo vuelva que lo lleguen a recrear y gracias por tanto amor que le dan a las fotos que les muestro por instagram gracias por esos me gusta en el instagram y todo eso y pues también te invito a que te suscribas a este canal chicas y chicos si andan o es la primera si andan por primera vez aquí dándose una vueltecita y les gusta el trabajo pues los invito que se suscriban a que le den un clip a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo suba un vídeo y dejen sus comentarios debajo de este vídeo de este post y de este vídeo que te les pareció este diseño ese diseño es muy de temporada chicas como viene lo del otoño y todo eso entre calorcito y otoñito así es ese desastre pues este diseño está muy bonito espero que les guste está muy elegante la verdad los tonos me gustaron mucho la combinación también pero que también a ustedes les haya gustado bastante denle en su súper mega gusta a este vídeo si así es y compártanlo en sus redes sociales también chicas y en sus grupos de whatsapp para que más gente llegue pues a este canal verdad los en vivo los vamos a estar haciendo ya yo creo que el próximo mes próximo mes ya vamos a empezar a hacer en vivos en el canal vamos a estar este acomodando otra vez los días en que voy a hacer en vivo para que se pongan listas y que le den bastantes likes a este vídeo si no no hago en vivo cabrón así y pues bueno ahí ahí está recuerden que los en vivos son para la gente desastrosa la gente pues que les gusta el argüende así el chisme y todo eso y que cotorreamos hace muy padre la que sea más serie cita más monjita más acá más persinada pues no se meta a los en vivos porque es un desastre pero pues están todas y todos correctamente invitados y yo les digo cuándo va a ser exactamente el primer en vivo que vamos a estar subiendo y pues bueno aquí ya vamos a empezar a encapsular vamos a empezar a encapsular después de haber terminado lo que es esta uña vamos a encapsular lo que es desde área de peralte difuminando la perla hacia área de cutícula y después difuminando la hacia área de punta recuerden que cuando ponemos decoración que tengamos que encapsular hay que encapsularla lo suficientemente bien para evitar llevárnosla cuando estemos limando chicas y también recuerden encapsular lo más ligerito que se pueda no dejar unas tortas de uñas porque después al momento de estar limando ahí las quiero ver van a estar sufriendo bastante como como me pasaba a mí cuando yo empezaba aquí primero yo humedezco la base antes de encapsular esta base de color como es muy fuerte puede llegar a suceder que nos queden burbujitas o puntos blancos si no humedecemos la punta de color entonces yo les sugiero que humedezcan primero la punta de color y después encapsulen aparte encapsulen con un poquito con un poquito más de humedad en las perlas para que la perla les corra mejor y no les quede en burbuja chicas es un tip muy bueno y pues bueno yo como les dije también anteriormente les voy a subir un videíto o dos de cómo hacer la aplicación y cómo tomar las perlas adecuadamente con el pincel o sea cómo tomar la la humedad suficiente en el pincel o así tengo un vídeo en mi canal que de hecho se llegó a un millón de visualizaciones y pues bueno es el rojo tinto y es el color arena de la colección malandra chicas disculpen que dije rápido eso pero se me estaba pasando como les digo ya tengo un videíto más o menos acerca del tema de ese tema que ya tiene un millón de visualizaciones gracias por todo ese apoyo este la verdad que sí pero pues les voy a hacer otro otro un poquito diferente explicándoles más o menos lo básico para que ustedes se me pongan el tiro las que están empezando en este mundo de las uñas y las que ya son bien pros y las que ya son bien técnicas así que se creen muy así pues también aquí pueden agarrar un tipo dos de lo que yo les pueda decir así que recuerden que aquí en el mundo de las uñas nunca dejamos de aprender algo nuevo siempre va a haber alguna cosita que tú vas a decir ahí voy a probarla para ver si me funciona a mí como yo lo del gel con lo está está cómo se llama lo que hago yo del con el gel para pegar foil yo con ese pego las piedritas y créanme que a mí me quedan súper súper sellada se lo súper recomiendo chicas si no tienes que el para foil si tienes para foil perdón y si tiene si no tienes pero tienes gel de construcción puedes utilizar una capita súper delgada o utilizarlo poco en el área donde vas a pegar cristales y te van a quedar de maravilla y de maravilla yo te lo aconsejo yo te si no sirviera no te lo diría pero sirve porque sirve si se oye un ruidito es que mi pareja está jugando su playstation y pues tiene su juego y pues pues vea entonces pero no creo que se oiga porque la verdad ha habido más ruido en algunos vídeos cuando estoy editando el audio y la verdad no se escucha mucho como lo de los perros así no se escucha así mucho más que yo pienso que se va a escuchar bastante y bueno aquí solamente estamos decorando las uñas chicas recuerden que las uñas cualquier tipo de diseño yo a fuerza sí o sí le tengo que poner cristal tiene que llevar un poquito de bling bling me gusta mucho el cristal pequeño que es el número 4 que están viendo que estoy colocando y el número 8 que está en área de cutícula que fue el único que pusimos en esta ocasión vamos a estar aplicándole alrededor de la cutícula para pues solamente en esta uña creo que le pusimos así y en otras no no sé no me acuerdo muy bien como como las acomodamos perdón y bueno chicas también sígueme en instagram chicas y todas las que me quieran hacer una un ayudar con las donaciones y eso lo que siempre está lo que decimos a veces las donaciones así las que quieran donar y todo va a estar en link debajo de esta descripción de este vídeo que es de paypal ahí pueden hacer sus donaciones les sale mucho más barato que hacerlas por por este la monetización entonces pues ahí está la que quiere hacer donaciones bienvenidas y la que no pues no que tiene verdad pero también es bienvenidísima y bienvenidísimo también ya quiero hacer dice este ya quiero hacer en vivo chicas para tirar desastre pero pues mientras les voy a estar grabando videitos ya un poquito más seguido a lo mejor ya voy a empezar a grabar un videito por día no sé no sé todavía pero voy a empezar a hacer videos voy a empezar a agarrarle otra vez el hilo a mi canal ustedes saben que ya le estoy echando un poquito más de ganas al momento de que estoy subiendo videos más seguidos este ya ya había descansado bastante ya me está acaparando mucho el juego chicas del juego que está jugando y aparte esta cuarentena y todo eso pero pues no ya ya vamos a poner las pilas en esta uña lo que estamos haciendo es aplicar dos cristales del número 4 uno del número 8 y algunos balines dorados y unos platas aquí solamente vamos a finalizar con este gel que yo utilizo el de elegance pero solamente se consigue aquí en mi ciudad y si te gusta el brillo que da este gel te aconsejo o te recomiendo cualquier brillo de fantasineos o el de mía secret dan dan el un muy bonito resultado vamos a estar aplicando el gel sin llegar a tocar los cristales por encima porque después pierden el brillo natural pero sellando muy bien laterales y faldo o sea los faldones de las uñas para evitar el craclamiento recuerden aplicar poquito primer antes de aplicar el gel y pues bueno chicas este es el resultado final a mí me gustó bastante es un poquito diferente el diseño por la verdad está elegante muy bonito y posee adecuado para esta temporada recuerden que las quiero mucho yo soy su amigo divo neos recuerden vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta el próximo vídeo y pues que chayito valde día yo y y ¡Gracias!